Para mantener nuestra boca sana es fundamental conocer las técnicas de higiene adecuadas y aplicarlas siempre después de cada comida. Esto no solo va a garantizar que disfrutemos de unos dientes sanos durante muchos años, sino que además es un requisito imprescindible para poder mantener los tratamientos dentales que nos hayan realizado. El pronóstico de dichos tratamientos y su duración a lo largo de los años va estrechamente ligado a una correcta higiene oral. Para simplificar la secuencia de cepillado dividiremos la boca en cuatro cuadrantes. De este modo nos resultará más sencillo y evitaremos olvidarnos de alguna zona. Colocaremos una pequeña cantidad de dentífrico en el cepillo. Si nos excedemos en la cantidad de dentífrico, se generará mucha espuma durante el cepillado, lo que resulta incómodo y puede llegar a provocar náuseas. Comenzaremos por la parte superior, en el cuadrante 1. En primer lugar cepillaremos las caras externas de los dientes. Para ello colocaremos el cepillo perpendicular al diente, ligeramente inclinado hacia la encía. Aproximaremos el cepillo y realizaremos un movimiento descendente girando suavemente el cepillo hasta llegar al final del diente. Separaremos entonces el cepillo y volveremos a la posición inicial, repitiendo el mismo movimiento varias veces. El cepillado debe ser siempre desde la encía hacia el diente y nunca al revés. Una vez finalizado el cepillado de las caras externas, pasaremos a cepillar las caras internas, empleando la misma técnica. Por último, cepillaremos las caras triturantes. Para ello, realizaremos movimientos horizontales hacia delante y hacia atrás. Terminado el cepillado del cuadrante 1, pasaremos al cuadrante 2, cepillándolo del mismo modo. Para la parte inferior, comenzaremos con el cuadrante 3. Al igual que en el superior, comenzaremos con las caras externas de los dientes. Colocaremos el cepillo perpendicular al diente, ligeramente inclinado hacia la encía. Aproximaremos el cepillo y realizaremos movimientos ascendentes, girando suavemente el cepillo y siempre desde la encía hacia el diente. Después de las caras externas, pasaremos a las caras internas. Por último, cepillaremos las caras triturantes con movimientos horizontales. Terminado el cepillado del cuadrante 3, pasaremos al cuadrante 4, cepillándolo del mismo modo. Una vez finalizado el cepillado de todos los cuadrantes, pasaremos a cepillar la lengua. Para ello, sacaremos la lengua y colocaremos el cepillo perpendicularmente en la parte posterior. A continuación, realizaremos barridos hacia la parte anterior de la lengua, siempre de atrás hacia delante. Para mantener una buena higiene, es imprescindible mantener el cepillo en buen estado y libre de suciedad. Por ello, debemos cambiarlo regularmente cada 2 o 3 meses. ¡Gracias!